Soy Carmen Enid Acevedo, estamos en Bonitas Radio, pero en última hora electoral. Lo que me parece que es importante compartir con ustedes, si tiene que ver con el momento electoral en que estamos, el año electoral, que empezó bien caldeado. Esta mañana hablábamos de lo que ocurre en el área judicial, ese pleito entre Victoria Ciudadana o realmente entre el Partido No Progresista, el Partido Popular Democrático, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Pero en esta última hora electoral yo quiero hablar sobre dos temas que me parecen urgentes para tocar y tienen que ver con una publicación que acabo de colocar en la página de Facebook sobre lo que ocurre en el fundamentalismo religioso, en este caso del Partido Popular, que se está alineando con Proyecto Dignidad. una baja en el PPD para irse a Proyecto Dignidad. Y sobre todo el tema de lo que hace unos días está dejando caer incluso la colega periodista de Isi Sánchez, tiene que ver con la participación fija que tienen algunos políticos, en este caso Tomás Rivera Chatz, yo diría que más en Telemundo que en otros medios de comunicación, sobre esa participación fija, son incumbentes, pero también son candidatos a la elección del 2024, si se convierte o no en lo que se conoce como un donativo in-kind, en el caso de que no medie relación económica, en el año electoral. Hoy hay una pregunta directamente a la oficina del Contralor Electoral, por una, entiendo que es candidata de Victoria Ciudadana por el área de Caguas, no sé si es distrito representativo, pero de hecho es una internauta de nosotros hace mucho tiempo. Lo que me parece más importante tocar, porque ya viene estableciéndose la pregunta de si en efecto eso constituye, esa participación constituye un donativo in-kind, o finalmente si hay intercambio de dinero, constituye un donativo de ese medio de comunicación para el candidato. Vamos primero a la línea de las bajas entre el Partido Popular en este caso, y el ascenso, o por lo menos la suma para Proyecto Dignidad. Tiene que ver con una candidata que se conoce como Sheila Rodríguez, es una mujer que entiendo sale de las filas del partido Sheila Dávila, perdón, Sheila Dávila Rodríguez. Fue la candidata a senadora por distrito número 6 del área de Guayama. Ese es el distrito que comprende Cidra, de hecho parece que es una residente de Cidra, porque lo que ocurre en el 2020, que incluso hizo campaña, hay diferentes páginas en Facebook relacionadas con su candidatura a la elección del 2020 bajo la insignia del Partido Popular, se mueve hacia Proyecto Dignidad. Y a mí me parece interesante, sobre todo desde el punto de vista de que Proyecto Dignidad hace alargada desde que tiene hasta 41 personas que erradicaron candidaturas, o sea, ellos tienen 41 candidaturas activas para las elecciones del 2024. Y definitivamente, si usted se va del Partido Popular hacia Proyecto Dignidad, abraza lo que dice Proyecto Dignidad, que es un partido eminentemente religioso desde el punto de vista de su representatividad. Hablan de la familia desde el punto de vista de la exclusión de las comunidades LGBTIQ, hablan de la familia desde el punto de vista de ser antiaborto, que en ese sentido están alineados con el fundamentalismo religioso cristiano. Así que si usted sale del Partido Popular, usted siempre pensó de esa manera y entiende que en este momento el Partido de Proyecto Dignidad recoge todos los principios ideológicos por los cuales usted lucharía si fuera política. Esta persona que está identificada como la doctora Dávila me da la impresión que es un doctorado en educación. He encontrado bien poco de qué trabajo o qué profesión ejerce, porque lo único que encuentro en una red profesional habla de que tiene experiencia en mercadeo, así que no sé si su doctorado es en educación o es en comunicaciones, pero es esa persona que ha decidido irse para Proyecto Dignidad. Nosotros hablábamos de, en algún momento, de las veces que hemos traído la información de Proyecto Dignidad como nueva colectividad es a quién podría restarle votos. Sabemos que hay un grupo en el Partido Popular, empezando por el presidente del Senado, que es un fundamentalista religioso que habla desde las mujeres que abortan son asesinas, etc. Pero me parece interesante que ya estén empezando a surgir y a visibilizarse esas posibilidades de personas que estuvieron en el 2020 con uno u otro partido y ahora van a sumarse a Proyecto Dignidad. Definitivamente, en el caso del PNP, el más visible es el ex, el alcalde, perdón, siempre le digo ex, el alcalde de San Sebastián, Javier, ya mismo le recuerdo el apellido, Javier Jiménez, que es el más visible por haber sido alcalde de San Sebastián por mucho tiempo, tres elecciones bajo la insignia del Partido No Progresista, y definitivamente su vinculación a esos temas eminentemente fundamentalistas religiosos que tienen que ver con el aborto, tienen que ver con lo que él entiende en la familia, el asunto de la conspiración y los antivacunas, y cómo se desplegó públicamente cuando el tema de la pandemia. Así que ahí están, póngale otro rostro a esos que de un lado se van a otro. Sobre todo porque yo creo que aquí poco se ha hablado del impacto que puede tener Proyecto Dignidad en este ciclo electoral. Y yo creo que haber logrado 41 personas que estén dispuestas a alzar la bandera del fundamentalismo religioso desde ese proyecto específicamente, yo creo que es importante verlo y cómo le va a afectar en la elección a los demás partidos que han tenido posturas fundamentalistas religiosas y conservadores. El segundo tema y último tema para este momento es ese tema de si en efecto lo que es una participación fija. En este caso se ha cuestionado la de Tomás Rivera Chatz. Hay que decir que en algún momento en la elección pasada Juan Dalmau tuvo alguna participación fija. En este momento creo que un domingo sí y un domingo no en Guapa Televisión. Lo que es una diferencia abismal con el Partido Independentista, pero hay que obviamente ponerlo ahí igualmente, es la participación que tiene desde el año pasado Tomás Rivera Chatz con un canal de televisión, un programa que tiene por lo menos tres instancias semanales y en ese caso es Primera Pregunta. De hecho está todos los días, pero no sé honestamente si ellos están todos los días. Esa diferencia tan abismal entre unos y otros, la pregunta está, y yo creo que lo lanzo a manera de pregunta porque soy honesta, creo que quien debe contestar esto es el contralor electoral. Y yo me imagino que si yo lo llamo me va a plantear eso no está traído ante mí, tiene que haber una querella con relación a eso, pero empieza a moverse la discusión pública de si en efecto eso puede constituir un donativo en época de elecciones. No olvidemos, cuando no hay elecciones no hay ningún problema que usted tenga una participación fija en un canal de televisión como han acostumbrado desde un tiempo a esta parte sobre todo evidentemente los medios tradicionales que son los que tienen la capacidad de pagarle a estas personas para que estén desde un partido y otro en su plantilla de analistas. No olvidemos que siempre el análisis que hacen va desde el punto de vista sociopolítico, incluso los asuntos económicos, pero obviamente partiendo de esa visión, de esos temarios y de esas temáticas sociopolíticas. A mí me parece importante porque nosotros estamos viendo cómo el nivel del financiamiento de las campañas va a ser un tema puntual en esta campaña y dentro de ese financiamiento de las campañas y cómo los diferentes intereses se colocan con unos y otros para tratar de que ese sea el partido, la persona que gane en las próximas elecciones, por las múltiples razones y justificaciones para eso, yo creo que es la primera vez que podríamos ver, atender el impacto que está teniendo un medio de comunicación tradicional o puede tener en cierto grupo de la población para que se pueda cuestionar si eso es un donativo político. Y lo más interesante, ya no es un donativo político de una persona en particular que tiene un negocio que quizás quiera tener contratos con el gobierno, como hemos hablado en muchas ocasiones, que se evidencia el asunto del juipro quo en términos del donante y el contratista más tarde. Estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando del proyecto, el aparato que debería tener la posibilidad de balancear sus discursos para que el país tenga información suficiente y tome sus decisiones, independientemente de la machaca, la machaca, la machaca, de tener a alguien que va a correr, por ejemplo, un Tomás Rivera Chatz va a correr para senador por acumulación y todos los demás entrarían en desventaja la pregunta por toda la exposición que está teniendo Tomás Rivera Chatz con ese posible donativo in-kind o en efecto pagándole tanto mensual. Yo creo que es una pregunta importante, yo creo que es un asunto que debe atender no solamente el contralor electoral, sino a nivel de todos los partidos políticos y sobre todo, si ustedes me preguntan a mí, quien más puede perder en este asunto es definitivamente el medio de comunicación, que tiene que siempre tratar de mantener desde el punto de vista político una imagen de apertura para la discusión y no para dirigir el discurso a donde quiere que esté. Y a mí me parece que en ese sentido la pregunta es súper válida. Esta mañana vi información de un grupo que se forma de periodistas en una estación X. Incluso está el compañero Carlos Weber, Rafael Lenín López, la compañera Carla Cristina, hay otras dos personas. Eso es un grupo de periodistas atendiendo a, ah, que ideológicamente es posible que cada uno tenga su posición, que sé yo, creo que entiendo que está Denise Pérez también definitivamente identificada totalmente con el Partido No Progresista, pero no es una candidata, no es un candidato, no tiene ventajas sobre otros candidatos, que es lo que realmente se debe cuestionar en año electoral. Ahí se los dejo, esta es mi última hora electoral, nosotros nos vemos a las 5 en que palo es noticia, tenemos bastante información y análisis de lo que está ocurriendo o ha ocurrido después de que terminamos el programa esta mañana a las 12, así que nos vemos ahorita.